Refrendaba Román Bravo, ha atrapado el oro en Lima semanas atrás y esto le permite ya tener su pasaje asegurado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, así es, una selección que viene con varias bajas. No está el Chino Simón, no está Federico Pizarro, pero hay muchos jugadores con mucho talento. Hay otros que se quieren ganar un lugar en la consideración de Manolo Cadenas pensando en futuros torneos. Hay mucho pie, como decíamos. Hay hambre de gloria para los mediadores hoy ante una multitud aquí en San Juan. Un gran mix para Manolo Cadenas, un gran mix para la selección argentina que empieza a asomar a lo que será su equipo futuro después de los Juegos Olímpicos que seguramente serán una bisagra para varios de estos chicos que ya están cumpliendo una carrera realmente extraordinaria. Lo que viene apenas arranque el 2020, estará jugando Argentina para llegar al próximo Mundial y obviamente el plato fuerte del 2020 son los Juegos Olímpicos. Una cobertura realmente extraordinaria de los medios públicos. Estamos viendo los partidos de Argentina a través de la TV Pública. El resto de los encuentros a través de la pantalla de DeportTV, como lo hicimos en primer término con la igualdad entre polacos y españoles. Así es, empiezan los signos, así que nos vamos acomodando. Los escuchamos. Los escuchamos. Los escuchamos. El himno ruso aquí en la ciudad de San Juan. Los aplausos respetuosos para ellos y ahora el turno de una ejecución muy particular, muy singular para el himno nacional argentino. Lo escuchamos. Los aplausos respetuosos para ellos. 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 ¿Qué pasó con Yennikov? ¿Qué pasó con Yennikov? ¿Cuándo le pasó con Yennikov? Y a Roja. Después del protocolo, la Roja, el gesto antideportivo inequívoco. Es un amistoso, pero esto no está permitido. Y Dmitri Yennikov bien lo sabe. Es un jugador de la superestructura del Balomán Europeo en la liga húngara. Yennikov marcha preso porque le tiró un pelotazo. Y esto es también lo que te genera el Colo Einstein. Que te muerde. Que te muerde en cada centímetro, Rubán. La bronca de Kovsharov, su técnico le está diciendo de todo al 89, que ya no juega más en lo que queda del partido. De todas maneras es penal para Rusia, una cosa no quita la otra. Viene Zoroca, Zoroca, Zoroca con Matías, a ver Matías, Zoroca, gol. Gol de Rusia, Rusia 3, Argentina 1 o menos en 10 minutos redonditos de la primera etapa. Ya corrige para jugar con Sebastián, viene Pablito, arriba la tanqueta, suelta para el colo y corta Zoroca. Va de contra Rusia, Zoroca, el pase hacia adentro, gol. Gol de Rusia, Pavel Andreev, para que esta historia esté 4 a 2, otro error en el manejo de Argentina. Argentina ahora todavía jugando con un hombre más, los Simonet y la pelota. Weinstein, allí va el colo, bien amplio el colo, lazo. Esto señoras y señores es Pablo Weinstein, esto es lo que lo hace ser un imprescindible en la selección argentina. Todo potencia y todo valentía para el hombre de Cuenca. Juega de lo que lo ponen, de extremo. El ex-ferro que estaba en pantalla es naturalmente que maneja los hilos del equipo. Ingresa también como lateral derecho Lucas Aysen. Aquí está el ex-ballester hoy en el balonmano brasileño. Propone Crivelli cruce, viene Bonano, ahora sí para Zurdito. Allí va Lucas usando la cortina, pelota para Crivelli. ¡Y está gol! Gol de Manu. Señores de Gryffindor a San Juan. Balonmano Crivelli en el Cuatro Naciones. Que no se puede hacer rotaciones juntas, Manolo dice, los libros no me importan. Metió a Crivelli, a Bonano y a Aysen. Y en la primera, el doble cruce, la penetración de uno de los bajitos que tiene un montón de futuro. Decíamos, viene a ser un... Estaba entonces el maguito gritando su primera conquista. Del otro lado, Kiselev. Kozorotov, que se la baja, Calarash. Golazo, tremendo como apareció sin pelota. El pivo del Vardar, Argentina, saca del medio, 4-5. No que amague y trata de superar. Aysen arriba del zurdo. Pizarro para reiniciar, está en pasivo Argentina. Allí va Lucas. ¡Uh! Tremenda bomba, querido, bienvenido. Bienvenido a la selección grande. Lucas Aysen y esta piedra infernal en San Juan. Uno de los zurdos del futuro, más que nada presente. ¡Qué bombazo, una piedra terrible! Allí está Kozorotov, arriba Kozorotov. Kiselev que responde, usa el pique frente al blocaje. Aquí está otra vez Santalov que suelta al extremo. Gol, 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 gol. Apareció Dani Yishkareov, el extremo derecho del Vardar. Y la mala noticia es que se va Lucas Moscariello sancionado, Román. Sí, me parece que a la hora de soltar la pelota, el lateral al extremo, hubo un contacto del Mosca. El exjugador de Sedalo Isideko. Argentina va a jugar con uno menos, por eso sale Matías Yuls. En la defensa. Kozorotov que superaba, viene para aquí. Seleve, está en pasivo Rusia. Allí está Santalov que la baja. Pivot buena, buena para el extremo que tiene una rosca tremenda. Aquí está uno de los extremos del campeón europeo. Tremendo, los hombres del Vardar. Yishkareov y una rosca chichera espectacular en San Juan. El segundo, pero este vale por 12. Mirá el gesto técnico, el efecto en la pierna derecha de Matías Yuls. Imposible para el alemán. Un verdadero clásico del balomano ruso. Aquí está Kribele. Aysen. Lindo gesto. Aysen. Gol. Gol de Lucas. Impresionante cómo entró este pibe con la celeste y blanca. Derechito, derechito los gladiadores. Lucas Aysen. Y el partido que ahora está a 6-7. Qué bueno, porque no solo que tiene valentía para lanzar un caderazo importante. Un poco detrás de estos dos gigantes llamados Matías Yuls y Leo Maciel. A ver, Juancito, si puede trasladar lo que hace en un look cotidianamente. Roba a Lucas y va. Aysen sí o no. Aysen gol. Gol de Argentina. Gol de los gladiadores. Te veo bien, Lucas. Te veo bien, Argentina. Argentina en la TV pública para todo el país. Está seguro, Lucas. No te va a pesar la camiseta argentina en tu debut. Terrible. Ya marcó de todos lados. De afuera de 6 metros. Y ahora robando a la contra. Gran debut del número 6. No es el chino. Es Lucas Aysen para el empate. Aquí viene Kosorotov que suelta. Kiselev que responde. La bajó a pivot. Sabes que me pareció que había pegado en el pie. Pero evidentemente no ocurrió. Y es el tanto de Pavel Andreev. Está ganando Rusia 8-7 en San Juan. Un buen dos contra dos. Yo también pensé que había pegado en el pie. No pudo Juan Bar en su primera. No, Pablito que filtra para Fede Fernández. Muy finita. Y sale la contra. Y se va. 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 Rosa en Juan Bar. Y el número 6, el zurdo. Conquista el noveno. Tanto ruso que abre dos de renta. Bueno, el goleador del partido, Y se va. La robó otra vez. Se bancó el golpe el zurdo. La tocó Juan Bar. Dos de diferencia para Rusia. Dentro de la banda de dos metros para aportar un poco el lanzamiento exterior. Se viene el lobito que sigue creciendo en el balón. Mirá el gol que mete Bonano. Gol de Nico. Gol de Bonano. Gol de Argentina. Argentina 8. Rusia 9. Qué bueno que es para la selección de cadenas tener lanzamiento exterior de los dos lados. Ya sumó Aysen. Ahora suma Bonano. Grandotes lanzadores. Juega con Aysen. La transición para Argentina que busca el empate. Bonano que amaga. Bonano para Pablo Simonet. Piensa la tanqueta y administra. Allí está Aysen. Golazo. Golazo de Lucas Mejedo sin palabras. Aysen. Extraordinario. El zurdito que juega con la 6. Federico Pizarro que no está en la convocatoria. Se para para decir. Nene, qué lindo que viniste. Para hacer duple en el lateral derecho. Pablo Simonet le planta la defensa. Una bomba. El palo corto terrible. Lo de 6. El escauteo y el análisis. Aquí está Cosoro Top. Cosoro Top. La pelota para Santalov que amaga. La pelota interceptada por Lucas Aysen. Que también suma en el plano defensivo. Moscarieno en la contra. Vamos Mosca. Tremendo. La tapa que le acaba de meter. Víctor Kiriev. Y sale Rusia. No. Es Sabolotin ahora el que está en la portería. Cosoro Top que va. Cosoro Top. El tackle de Bonano que paga. Bonano se va dos minutos afuera. Sí. Quedó colgado el 77 después de la finta. Era buena la oportunidad argentina. Se podía poner por primera vez en el partido. Uno arriba. Quedó el pivot corriendo en la contra. Estaba solo Fede Fernández. No lo vio así Mosca. Acá queda colgado Bonano. Lo barre a Cosoro Top. Y se va afuera dos minutos. En los últimos seis. Lucas que la muestra. Otra vez para la tanqueta. Que amaga. Y va. Suelta para Mosca. Ya tenía ganada. Me parece. Sí. La finta hacia afuera. Y quiso habilitar. Quiso asistir a Mosca Rielo. No dio resultado. Santalov en la contra. Kiselev que va. Pelota para Shesh Kareov. Uf. Tremendo chiche del extremo del Vardar. Está ganando Rusia 10 a 9. Bueno. Las figuras del partido son zurdos. De un lado Aysen con 4. Del otro lado Shesh Kareov también con 4. Fíjate la definición. Antes había tirado Rosca Ayus. Ahora una hermosa tendida al segundo palo. 9. Encuentro sobre todo en la parte defensiva. Hernán ha robado varias pelotas y mucho contacto. Aquí juega Kozorotov. Devuelve Kiselev. Kozorotov que inicia y deja plantado Mosca Rielo. Bien por el pivot. Con gran oficio. Pavel Andreev. Que está haciendo su debut en la selección adulta. Ese número 78 que hasta acá ha sido implacable. El tercero para el pivot. Viene Fischer a la carrera. Pelota de Lucas. Pablo que suelta. Fede Fernández. Gol. Gol de Argentina. Gol de los gladiadores. Que recortan y se ponen a tiro. Argentina a 10. Rusia a 11. Últimos dos. Otra vez Fede. Bien el salteo. El cruce primero. Aysen. El pase fuerte para Simonet. Sobraba el extremo izquierdo de Argentina. Amenaza del pasivo. Brazo derecho levantado de los árbitros argentinos. Allí Kozorotov que dice. Bueno, estoy en pasivo. Sacá del medio. Bomba del 99. Qué bueno el gesto técnico. Porque subió. Se arqueó un poquito. Ahí está. Y la cruzó. Todo muñeca para el 99. Rusia va a terminar ganando el primer tiempo. Argentina quiere descontar. 25 segundos finales. A cerrarlo con esta pelota y por la mínima. Bonano. Otra vez para Aysen. Saque la zurda. Aysen. Madera. El rebote para el Kolo. El Kolo. 1 y 12. Colo que va. ¡Gol! Gracias, Colo, por venir a San Juan. Gracias, corazón valiente. Por este 11-12. La última pelota del primer tiempo. Va Kiselep. Juan. Mar. Estulla, Juan. Estulla, Juan. La última del primer tiempo. Lanza a Seba. Va para Aysen. Señores, Argentina 11. Rusia 12. Final de la vibrante primera etapa en San Juan. Amistoso. Nada que ver, eh. Esto explota Argentina haciendo un partidazo mano a mano. Es cierto, con algunos errores en ataque. Pero le faltan un montón de los jugadores fundamentales. Así todos parecieron los más jóvenes. Aysen la está rompiendo. El Kolo. Aysen en la última para descontar. 11-12. Queda mucho. 30 minutos en el segundo tiempo. Nos acercamos al comienzo de la segunda etapa. Y empezamos a recrear con imágenes lo mejor del primer tiempo, Román. El primer gol del partido y estalló San Juan, eh. El gol del zurdo, Rama Martínez. Acá del otro lado, el primer para Rusia. Lo marcaba el 44, Zoroca. Uno de los goleadores del conjunto ruso. Que manejaba de a poquito el partido, pero siempre con una diferencia corta, ¿no? De uno o dos goles. En este emparejamiento entre Pablo Simonet y André Gier, te das cuenta de las diferencias físicas que hay en centímetros y en kilos, ¿no? El lanzamiento de Ignacio Pizarro. Primero amagando, característico del jugador de Unlu. Va Zoroca otra vez con Mati Schultz. Estuvo bien efectivo el 44. No pudo el alemán, que después terminó saliendo por Juan Barr. Y de esta manera lo iba peleando, lo iba combatiendo. Argentina intentaba, Juan Barr, controlar a este André Gierbeck, al que no le pesó nada tampoco el debut, ¿no? Es otro de los debutantes que realmente hizo una fantástica primera etapa. Volvió Crivelli y en la primera que tuvo a pura penetración. Argentina en esta no defendía bien, el que lastimaba era Cal Arash, hasta que apareció un pibe llamado Aysen y le rompió el arco a los rusos. ¿Vos te acordás del zurdito de Ballester que se fue a jugar a Brasil y que este año jugó al Mundial de Clubes? Sí, este Lucas Aysen con la camiseta de Diego Simonet. Pero no es que hizo uno o dos, hizo cuatro goles. Ese goleador de Argentina en este 11-12. Del otro lado, Chiquis Cariel, que ya rompió todo, le metió tendida y rosca al arquero argentino. Volvemos, volvemos al vivo. El pitazo de López Grillo y de Lenzi. Esto significa que hay handball en San Juan. Y en la pantalla de la TV Pública, segundo tiempo en marcha. En la jornada inaugural del Cuatro Naciones, ahora Argentina y Rusia. Victoria Europea por 12-11. Aquí estamos con Román Bravo, con Juan Zafatle, quien te habla Hernán de Lorenz y todo el equipo de los medios públicos para vivir este torneo extraordinario que ya es el mejor en la historia del cambole argentino. Sebastián Simonet que propone, suelta la reversión para Nico Bonano. Se pierde por un costado. Estamos comunicados con vos a través de nuestro hashtag Somos Argentina, Somos Argentina en la TV Pública. Viene Kosorotov, tremendo, amagó, fintió, fue hasta el fondo, profundizó Kosorotov que ahora se queda tendido cuando se levanta Juan Bar. Allí está Kosorotov y así quedó después del duelo con Pablo Weinstein. Pide asistencia Kosorotov que en ese caso deberá salir como indica el reglamento durante las próximas tres posesiones del equipo ruso. Y es lo que le marca López Grillo. Ahora la transición a través de Kiselev. Kiselev no puede, Fede Fernández, Kiselev que potencia. Tremenda la dureza en este caso de Dimitri Kiselev a sacar del medio a Argentina. Menos tres en el partido. Máxima renta del partido. Finta de brazo por abajo de las piernas de Juan Bar. Allí lo espera Martínez que no aparece. Aysen ahora sí para la rama. Está en pasivo argentino. Aysen, Sebastián que va saliendo a puntos fuertes. ¡Sí, va! Gol del tanque, toda la actitud. Número cuatro. Bueno, el ex Ademar León que convierte el primer tanto de Argentina en el complemento. Parecía que venía el cruce para Aysen. Lo esperaba, pero sacó un muy buen lanzamiento por arriba de la cabeza de su defensor cruzado. Saborotin con bronca porque no hubo blocaje. Atención atrás. Con lo que cuesta el posicionar hay que aprovechar cada pelota recuperada. Cada transición, cada contra. Hay que tratar de cambiarlo por gol. Olvide Bonano, Bonano, Aysen. Aysen a punto fuerte. ¡Va Aysen! ¡Dios! Lucas, estás loco. Impresionante el zurdo. En modo zen, Lucas Aysen terrible, con mucha paz para jugar el partido de su vida. Así debuta un pibe zurdo de Argentina. Le rompe el arco a Polonia, suma cinco y es el goleador del partido. Por escándalo la figura de la selección argentina hasta acá. El partido europeo hoy está demostrando de qué está hecho. Aquí está Kozorotov. Ellos también se equivocan, Sala Argentina, que quiere empatar el partido. Minuto, minuto seis. La transición ahora es con Seba. Seba que va. ¡Seba! Sebastián, Simonet, Argentina empata en San Juan. Catorce iguales. Esta historia con Rusia empieza de nuevo. Puño apretado de Milano y de cadenas. Quiere Argentina correr rápido. La llevó bien Simonet ahora como central. Con Kozorotov, Kiselev que va proponiendo. Kiselev a punto fuerte. Otra vez para Kozorotov. Se planta Baisten. Aquí está Santalén. Velota para Zoroca. Bonano. Destrucción total. Le hizo Bonano. Y habrá que ver qué pasa con el hombre del balonero español. Marcha nomás. Se va Nico Bonano, el jugador del gran alias español, por este topetazo infernal frente a Zoroca. Midió muy mal la carrera, el 77, encima mide 2 metros, hay mucha diferencia de talla. Se lo llevó puesto el 44, el lanzador de penales, se pone de pie y se va a hacer cargo del 7 metros, me imagino. 34, a ver Juancito, Rusia quiere pasar al frente, Zoroca que amaga, Zoroca, por adentro nomás y Argentina saca del medio perdiendo 14-15 ya en el transcurso del minuto 8 de la segunda etapa. Bueno, la variante táctica marca Juan Bar afuera, Guillermo Fischer adentro. El martillazo, Guille Fischer, el lobito, sí, el viejo, el hijo del viejo lobo, jugador histórico del fútbol argentino. Aquí está Fischer encarando, Guille, Guille, que va a gol. Y llegó el martillazo nomás, el lobito, el gol de Argentina, el hombre de la Naitazun Español. Por ahora la mejor noticia para Argentina, no solo de cara al presente, sino al futuro, es los lanzamientos exteriores de los jóvenes grandotes que tiene. Aysen, Bonano y ahora Fischer lanzando de más allá de los 9 metros, lo mejor de Argentina por ahora en San Juan. Federico Fernández debutó en la selección absoluta, en la selección mayor en el año 2010, no salió más y siempre es uno de los goleadores del equipo y una de las grandes figuras y que además hace un trabajo encomiable en el plano defensivo. Aquí Kiseler, balón para Sontaler, gol. Al segundo palo, imposible para Juan, y está ganando Rusia en 11 del complemento, 16-15. La enormidad del lateral izquierdo hace que con un paso pasen dos jugadores de Argentina, el salto lateral. Inmejorable para empatar el partido, sigue ganando Rusia, que había perdido una pelota en el ataque. Santalá, buen balón para Ostashenko, gol. Lo cambia por esta diferencia de dos. Está ganando Rusia, ahora con la presencia de Leo Macielba con los tres palos. Una vez que la tomó ya, estaba rodeado, pero claro, primero ingresó en el área, después salió. Y por eso es pelota perdida, peligrosa ahora la posibilidad de Rusia de abrir tres. Kiseler que suelta, Giseler, gol. Gol de Rusia, Rusia 18, Argentina 3 menos. Sí, el quinto para Giseler, ahora muy bien se elevó. Es más, el salto tan potente evitó que pise a Bonano. Lo miró al 77, le lanzó al segundo palo, nada que hacer para Maciel. Tiempo muerto de cadenas, no le gusta el pasaje de Argentina, trae diferencia, habla el míster. Surprendió a todo el mundo con esos cinco goles, ahora le prestan un poquito más de atención. Hay que trabajar más en la ofensiva argentina. Aquí va Kriveli, volvió el maguito a la cancha. Permuta para que vuelva Bonano, lateral izquierdo. Allí va Kriveli, Kriveli que acelera, suelta para Aysen, que va... ¡Roscazo! ¡Roscazo extraordinario! ¡Chiche Lucas! ¡Chiche Aysen! Golón de Argentina. Argentina 16, Rusia 18. Te veo bien Argentina, te veo tirando roscas por la TV pública. Como le gusta decir usted, este pie está completamente loco. Repliegue de Argentina que recupera la pelota y sale a la contra. Kriveli que va a ver Manu, Manu para afuera, Manu que suelta, pelota al extremo. Y está Fede Fernández, ¡Gol! Gol de Argentina, gol de los gladiadores. Argentina 17, Rusia 18 a 1 el equipo de Manolo. Le vino bien el timeout de Manolo Cadenas porque el parcial es 2-0. Primero la rosca de Aysen, ahora la bola controlada por Fede Fernández al segundo palo. Lindo partido de Argentina, no está roto ni mucho menos y queda menos de 15. Te esperamos mañana jueves con España y Rusia. Bien por Maciel, Maciel, balón al extremo de Nostallenco. ¡Baciel! ¡Leo Maciel! ¡Leo Maciel! Y sale Argentina para empatar. Bonano, Bonano ahora para Kriveli. Kriveli con pique, Kriveli se deja faulear para... Tielo sale de la zona central para el 1 contra 1 del 17. Por esto, Leo Maciel es el segundo mejor arquero de la Liga Española desde hace un par de temporadas detrás del portero de Barcelona. Bonano, Bonano que va. Aysen, continuidad. ¡Kriveli! ¡Uh! ¡Por Dios! ¡Sensacional Harry Potter zarpado! ¡El maguito Kriveli de Gryffindor San Juan! ¡Una bomba inolvidable en la noche sanjuanina! ¡Y Kriveli! ¡Mirá donde puso la pelota Manuel! ¡Una bomba propia de un lateral lanzador! Este no era... Que era pura finta. Mirá el gol que metió Kriveli para levantar el estadio. Kosorotov que propone con Santalev que saca el fiernazo y Maciel. ¡Otra vez de Maciel! Y Argentina que lo quiere dar vuelta. Ahora con Kriveli. La verdad que lo de Kriveli y lo de Maciel sumando cinco atajadas ya. ¿Cuáles últimos 11 minutos y fracción en el Aldo Cantor y en San Juan para todo el país por la TV pública? Bonano que suelta y está Moscariel. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Mosca! ¡Lucas Moscarielo y Argentina lo da vuelta! Argentina 19, Rusia 18. El primer gol del pivo de Argentina en el momento justo para dar la vuelta. Parcial 4 a 0. Juego interno. Arriba el zurdo. Krizel que suelta. Kosorotov. Maciel. Blocaje y Maciel. Blocaje y Maciel. Combinación perfecta para que Argentina tenga otra vez la pelota. Pero está siendo muy bueno lo de los defensores de Argentina. Lo de Bonano ahí atrás como en el Mundial. ¿Te acordás cuando fue uno de los máximos bloqueadores de la Copa del Mundo? El 77 dando un recital en defensa. Ese fue el parámetro en el que Nico Bonano fue uno de los líderes en el último Mundial. Este 77 que va. Le rompe el arco. Le rompe el arco a Andriyev, señores. Argentina le está ganando a Rusia 20-18. Sale Yesh Kareov a jugar con Kizeré. Mirá la piedra que tiró Nico Bonano. Una locura. Que será nuevamente olímpica en Tokio. Se le escurre a Santalov que reclama una falta que no se la da. Maneja la transición. Mano. Pelota para Martínez. Ahí está. Gol. Gol de Argentina. Gol de Rama Martínez. Argentina 3 arriba. Convoca Kogjarov. Porque el partido se le va. Tremendo parcial del equipo de Manolo. Señoras y señores, estos son los gladiadores. 6-0. Es como un set de tenis. Ese fue el parcial del conjunto nacional. Lo mata ahora la red de Men en la defensa para Rusia. Que no encuentra ideas. ADN bien gladiador para esta selección argentina de cuatro naciones. Kiseler. Toca Maciel. Toca Maciel. Pero va a la red. Argentina sacando del medio. Pero ganando por dos. Y jugar con un hombre más. Tiene la pelota y gana por dos. Todo realmente a favor. A ver si puede atarlo. Si puede cerrarlo. Bonano. Crivelli. El apoyo de Fede Fernández. Bonano. Otra vez para Manu. Crivelli que se la baja. Mosca. ¡Gol! Gol de Argentina. Lucas Mosca. Ariello. Argentina 3 arriba de Rusia. Y lo más importante Hernán es con quién Argentina está llevando el partido adelante. Con Crivelli que venía de no jugar. Con Aysen que está debutando. Con Bonano que no suele tener muchos minutos en ataque. Con la baja de Pizarro y el chino Simonet. Argentina jugando un tremendo partido. Gana por tres cuando quedan tres minutos. Ya te digo que es clave. Esta pelota casi que define Román. Kiselev que va. Lo pinta Fede Fernández. Suelta para Sheikariel. Gol. Gol de Rusia. Rusia 21. Argentina 23. ¿Cuánto falta? 2.40. Bueno. Manolo tiene el tiempo muerto en la mano. Sí. Voy viendo de reojo al técnico argentino y el reloj. Porque hay que hacer un ataque bien largo para que no le queden muchas posesiones al conjunto europeo. Por ahora Moscarielo se queda a pelear con... Aquí está Santalepa. Aquí se le da pelota al extremo. Gol. Gol. Casi le arranca la cabeza Leo Maciel. Reclama Aysen por un embujón. Se complicó el cierre del partido. Lo que era renta de tres ahora es por la mínima. Gana Argentina. Pero 23-22 nada más. Imable porque está realmente muy, muy claro. Y el colo va para adelante como loco. Esa es la fórmula de Manolo. Aquí está Moscarielo. Viene otra vez para Martínez. Últimos 50 segundos. Pelota de oro. Allí estaba el colo. Casi la vende. Otra vez Weinstein. Quema. Quema esa pelota. Bonano. Crivelli. Crivelli que suelta para Mosca. Gol. Moscarielo. Dos arriba. 37 segundos finales. Lanza apurado Kisele. Y Argentina se acerca. A una victoria extraordinaria frente a Rusia. Los gladiadores con este gol de Moscarielo. Se van a quedar con la victoria en San Juan. Inentendible lo de Giscane que tiró rápido. Le quedaba para hacer un ataque más. Y Argentina va a sumar una victoria extraordinaria. Porque lo perdía por tres. Pidió tiempo muerto. Cadenas. Lo gana por dos. Señoras y señoras. Una página histórica de los gladiadores. Moscarielo y Bonano. La última y va y no vale. Señoras y señores. Final del partido en San Juan. Argentina lo dio vuelta frente a Rusia. 24 para los gladiadores. 22 para los rusos. Con el pie derecho en este que es el torneo más importante de la historia del campo. El gol argentino en San Juan. Victoria frente a Rusia. Mañana. Mañana frente a Polonia. Quédense con el 15-18. Donde el míster español dijo hasta acá llegamos. Metió la tarjeta verde y lo dio vuelta. Tremendo. Con un Aysen que va a recordar el partido este toda su vida. Con los goles de Bonano que queda así. Tendido en la mitad de la cancha. Fede Pizarro entra. El hongarro le duele todo. Pero hizo un partidazo Bonano. En defensa. En ataque. La rompió toda con Crivelli. Manejando los hilos. Y con Leo Maciel que entró en el momento justo. Argentina suma la segunda victoria en la historia contra Rusia. Nos vamos. Gracias Román. Abrazo grande. Hasta mañana para todos. Mañana seguimos con el 4 Naciones en vivo de San Juan. Fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Y los esperamos. Con los primeros no de 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 los 18 de la provincia. Y ahora se va a 30. Argentina.